Escuchas MeX, 104.5, la casa de Luigny Corporal. ¡Es mejor lo que usted ve! MeX, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Ahora, ahora, ahora mismo, buenas tardes. KB 9.4 en todo el Cibao y para los de Estados Unidos a través de la Mega 9.4. En Santo Domingo, MeX, 104.5. Anoche, ¿cuánto lío ha dado esto del Bugatti, del Alfa? ¿Cuánta gente? Anoche Tali explotó en Instagram. Y me... O sea, Tali hablar de esta forma fue un desahogo bastante picante. Y para Tali llegar a este punto, primero lo hizo con un post que dice lo siguiente. Pública es total, Higoya. Si esas son las cosas que tengo que hacer para ser exitoso en la música, déjeme aquí mismo, dominicano, orgulloso, con los cojones, bien puesto. Oye, oye, perdón, yo no lo vuelvo a hacer. Un jefe no habla así. Sí, paisano, pero usted no hizo nada malo. A usted le hicieron daño. Manito, tú no sabes lo que tú te acabas de hacer a mi patria. Está todo que yo no me lleve contigo, pero al final somos dominicanos y tú no hiciste nada mal. Al contrario, a ti es que te tienen que pedir perdón. Qué vergüenza. Wow, bro. Tienes 24 horas para quitarte el apodo del jefe. Para mí usted no es dominicano ya. MMG. Y esto te lo digo con el dolor de mi alma, manito. Tú eras más de ahí. Y yo, ok, tú eras más de ahí. Lo tuyo me duele. Tuve ese negro que ahí eres tú a nivel internacional. Y el dominicano es más picante que eso perrito negro. Palomo. Enlata. Salsa Goya. No lo respeto a ninguno. Arroba el alfa. ¿Cómo le pides perdón a las personas que orquestaron tu humillación internacional y tú, por quedar bien, tiras toda tu moral por el piso? Ahí le responden desde la cuenta de los dioses que es manejada, supongo por el equipo de Ozuna o Anuel, ya que es la cuenta alterna donde ellos están subiendo el contenido. Y es oficial que ellos la han etiquetado y sigue a Anuel, sigue a Fravian, sigue a Sony Music y a Ozuna. Les respondieron a ese post. O sea, no de la cuenta de ninguno de ellos dos, sino de la cuenta de los dioses. Chico, tú no tienes carro. Y con risas de burla. Chico, tú no tienes carro. Le respondieron ahí. Entonces, no se queda ahí. Le ponen desde la cuenta de los dioses a Tali Goya. El trapero más en olla. Tali Goya. Oigan bien. Eso es desde la cuenta que no es verificada, pero supuestamente manejada por el equipo de ellos. Porque ahí es donde ellos mismos le han dado mencho en Instagram. A 500 dólares. A ti no te quieren ni 24 stack up. Déjame ver otro más. Ah, pero fue una recua de mensaje. Cabrón, pero si tú vendes feed por Insta, ¿cómo es la vuelta al por mayor? Le ponen. Respuesta para Tali, pero lo hacen de una cuenta no oficial. Tali Goya hizo un live que vamos a ver cómo podemos poner un poquito del live de Tali Goya. Oigan parte de lo dicho por Tali Goya anoche en este live. Oigan eso, oigan eso. Eso es para Pina, pero hay más cosas que subió Tali. Déjame buscarlo completo. Vamos a buscar este live donde montó una pila fea, 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 fea. Tanto a Ozuna como a Anuel. Déjame verlo. Por aquí lo tengo. Tali Goya que se desahogó de una manera fea con respecto a esta situación que está viviendo. A todo el mundo. Al único que no pueden controlar. Es a este varón que está aquí. Sí, yo soy el más bloqueado porque soy así. Yo no tengo los cojones. Yo prefiero no pegarme manito y morir como un hombre. Que humillámele como el alfa. Hice la vergüenza de mi país ahora, mimito. Yo prefiero, vuelvo y repito, no pegarme jamás. No hacer píctoring con nadie. Y los que son hombres me van a respetar esta decisión. Y yo sé que va a haber tígueres bacanos que van a bregar conmigo. Oíste. Y van a bacanilla conmigo. Yo prefiero palomo en lata. No pégame nunca. Que humilláme como el alfa se lo humille a ustedes. Ok, ahí. Pero le dio funda a Osuna y a Noel. Y yo anoche publiqué algo en Instagram. De que yo no me siento con el compromiso de defender a el alfa. Aunque todo el que consume nuestro contenido ve que siempre somos de los de las plataformas que más le damos el apoyo a él en cuanto a su bueno trabajo, a lo que él está logrando. Y cuando no lo hace bien, se le dice también porque hay que ser justo. Anoche publiqué esto porque en momento hay respetado nuestro contenido. Y cada vez que él dice. Echa por debajo la prensa. Yo estoy incluida, pero voy a hablar a un programa de Puerto Rico que anoche viendo un contenido se burlaron del alfa. No lo voy a hacer por ti, alfa. Lo voy a hacer por los muchos, los muchos fanáticos que me dijeron que hablara y defendiera la dominicanidad. Por eso lo voy a hacer. Señores, nosotros tenemos un problema y es en todo el sentido de la palabra. ¿Sabe por qué pasa ese tipo de cosas y vienen y se cagan en nosotros? Porque no respetamos nuestro trabajo ni tampoco el trabajo del otro. Si este movimiento estuviera unido en momento yo que el alfa pidió perdón, eso está bien porque es su decisión personal. Y si él entiende que lo hizo mal, él está en todo su derecho de pedir perdón a las personas que le ayudaron en un momento y que él entiende que le falló. Eso es una decisión de él. Ahora, con la estrategia no van a venir todos los comunicadores de Puerto Rico a echarle vaina a un movimiento directamente a él y hablando de todos. No, 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 no. Eso no lo vamos a permitir. Y el programa que yo vi anoche, responsablemente lo digo, el programa de Chente y Dash y su equipo de trabajo, pónganse a investigar un poquito más y a saber que aquí también hay números. Incluso ese que ustedes dicen que no está al nivel de los artistas de ustedes, tiene más número que la mayoría de los artistas de ustedes, que es el alfa. Con su estrategia de ponerse de acuerdo, porque algo sí tienen ustedes, lo boricua, por ejemplo, los que crean contenido. Ustedes saben unirse. Ustedes, por ejemplo, Chente, Molusco, Mickey Backstage, Mikey Backstage se une, el gurú, ustedes se unen y cuando quieren tirarle, por ejemplo, ahora están puestos para el alfa, lo hacen juntos. Saben el problema de República Dominicana, que ninguno nos unimos. Por ahí anda el primero que dice que cuando viene un artista internacional que no le da entrevista a ninguno es a lo foque. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir si el primero que comienza a hacer eso es el que debería pintarse como líder? Y ustedes lo ven en todas las páginas afinando y suben un contenido de Whitney y Secura. Manito, suéltanos, suelta a todo el que esté trabajando. ¿Tú sabes quién debería de estar empantalonado defendiendo el alfa? Tú, Santiago. ¿Tú sabes por qué tú no lo haces? Porque tú tienes tus compromisos y tus vainas personales que tú no las vas a poner en riesgo por el alfa. Alfa, aprende a valorar tu movimiento, a valorar la gente de tu país, República Dominicana, que son lo tuyo. Hoy tú estás viendo quién es real y quién no lo es. Artistas dominicanos, únanse un poquito más. Porque si la vaina se va así como está, no van a joder. Oigan que se lo estoy diciendo. Ellos sí se unen. Los artistas internacionales, mire cómo tuvo ese muchacho que pedirle disculpas a una recua de gente. Que ok, él lo quiso hacer, está bien. Él lo hizo ok. Pero ya, no pido disculpas. Van a seguir entonando. Déjame ponerle la palabra del programa de anoche. Para que ustedes escuchen. ¿Por qué yo vine así enfogonado? Déjame ver. Aquí. Oigan eso. Los caballos. La música es nuestra esquina. El alfa no está al nivel. Oye, yo no estoy diciendo que tiene menos talento o más. Económico. Yo estoy diciendo que el, no sé si es la publicidad, no sé si es el mercado dominicano que apoya, no apoya. No sé si es los artistas dominicanos que se juntan, no se juntan. No sé por qué. Pero nuestros artistas son de calibre mundial en términos de popularidad y mainstream. Cuando él se compró el, él se compró el Bugatti. Yo como que dije, diablo, sí, me lo creí. Pero dije, diablo, qué irresponsable. Porque me consta que no está en ese nivel económico porque no está igual de pego. Ok. En lo que él dice, tienes razón. No todos nuestros artistas están al nivel. Pero sí, alfa, está por encima de muchos artistas boricua y eso no se puede ocultar. Al pan, pan y al vino, vino. Entonces, hay que, de una forma u otra, tomar esto como ejemplo en todas las facetas de la vida. La música, el deporte. Y vamos a unirnos todos a respetar. Antes de, 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 el complejo Guacanagarix, de darle más valor a lo de afuera, vamos a darle más valor a lo de aquí. Ustedes ven que los artistas le tira a cualquiera de aquí, brother, qué canción dura. Gracias. Le tira a un artista internacional saludándolo por Instagram y ya lo están alabando. Oiga la vaina de la vida. Entonces, valora al que tú tienes al lado. Y es una lección para todos. No solamente para el alfa, el jefe, para todos. Porque algo también le digo. ¿Por qué el alfa pidió perdón a esas personas? Porque son los que lo han ayudado a llegar a donde está. Y si él como hombre entiende que le falló, debe hacerlo. Yo no sé si, si publicarlo, pero al final él lo hizo. Su Instagram es de él y su proyecto es de él. Caso cerrado ahí. El Bugatti. Suelten ya ese tema. Pero aquí hay que poner las cosas claras y aterrizar a pal de gente. Y ponerlo claro. Tres llamadas sobre este tema y acabo el comentario. Taligoya tiene sus razones de por qué se desahogó de esta forma. Él tiene su razón. Y hay que respetar a su opinión, a su entendimiento. O sea, taligoya que quiso desahogarse. Y lo de Santiago lo digo porque alguien subió un post mío y él, como siempre, curándose. Porque si nada te hace nuestro trabajo, no afines, mijo. Hello. Buenas. Buenas tardes, Luini. ¿Qué es lo que? La brasa del güero. Brasa, tu opinión de todo este lío. Corraboro con usted, Luini. Si nosotros, lo dijo en un programa de vez anterior, nos apoyamos, nos unimos. Aquí hay talento para rompernos a Puerto Rico, no. Hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, ojo, somos, somos islas que deberíamos estar colaborando. Y como siempre se ha hecho de una forma unida, aunque muchos lo hacen por negocio, hipocresía, no importa. Pero como esos tigres del programa lo vi ayer con desinformación, también uno tiene que ponerle los puntos claros a ustedes. Así no, no voy a dejar que irrespeten al talento de República Dominicana. Y si otros por motivos y vainas personales no lo hacen, pues yo sí. Hello. Hello, Buena Corporal. ¿Qué es lo que? Para la potencia de los ríos. Dale, 2K. Luini, en verdad, el alfa, está alguien que pide perdón. Pero yo digo, a Molusco. ¿Qué a Molusco ha aportado para que él llegue al del carro? Una pregunta. Él le pidió perdón a Molusco. Claro, también, Luini, en la vaina. No, creo que él no lo etiquetó, porque en este caso él no tiene que pedirle perdón a Molusco, porque él no le hizo nada. No, por eso, Luini, me gustan dos locutores. ¿Qué eres tú? Y DJ Topo, pase lo que pase, porque le dice la verdad que en seis, cuando estaba ahí en la vía, se lo dice también. Pero a los pocos, lo que un lambón me pusa. Gracias. Buenas tardes. Opinión del público. ¿Qué es lo que? Hola. Última llamada. 5, 6, 6, 10, 4, 5, 5, 6, 6, 10, 45, Papá Radio. Hola, buenas. Polaco de este lado. Dime, Polaco. Te digo algo, mano. Entonces, mira, yo me he fijado que, porque tienes algo contigo, tú sabes, yo como algo personal. ¿Sabía eso? Porque yo he visto un par de vainas, tú sabes, yo me he visto a su vídeo y él te va como en burla. Entonces, ¿por qué? ¿Tú le ha hecho algo, eh? Estoy trabajando. Tú sabes que el trabajo duele, y más cuando tú estás teniendo éxito. También, con Capricornio también. Ah, no todos nosotros debemos estar equivocados. Tiene su cartón, Focke. Usted debiera de meter la mano por el alfa hasta el fondo. Pero ¿qué pasa? Como tú eres un lambón de Zuna, que se inició este... Gracias, ya. Ya, gracias. Última llamada. Buenas. ¿Qué es lo que? Pues, Papá Radio. ¿Qué es lo que? Bájale un chin el volumen del radio. Chofer de la 27. Dime tú, chofer. Está choquilladísimo con el alfa y con Santiago Matías. Santiago Matías es un lamboncito así mismo. ¿Sabes por qué yo veo... Me gusta ver el programar él. O el DJ Topo. Porque es como tú. Le dice la verdad a todo el mundo. Gracias. Hasta aquí este comentario.